María, y lo contaremos aquí en el telediario, se calcula que al final del día puede haber ingresados en el hospital de campaña de IFEMA 600 pacientes en Madrid. Hay dos pabellones ya habilitados y en uno de ellos se ha instalado un complejo entramado de tuberías, se ha hecho en muy poco tiempo, gracias a la colaboración desinteresada de un grupo de profesionales. Esther Moreno, ese pabellón es el que está destinado a los enfermos más graves, precisamente. Sí, eso es, el pabellón 9 que abrió ayer ya ha recibido más de 200 pacientes graves procedentes de las urgencias de los hospitales madrileños. Y esto ha sido posible gracias a que en tiempo récord, en tan solo tres días, más de 50 voluntarios, entre fontaneros, ingenieros, la UME y bomberos, hayan instalado un complejo sistema de oxígeno para las camas UCI. Se prevé que mañana se habilite un tercer pabellón, el 7, y que en la próxima semana haya más de 1.300 personas ingresadas con coronavirus aquí en IFEMA. Es el subsuelo del pabellón 9 de IFEMA, Las Tripas, del que es ahora mismo el hospital más grande de España. 15 kilómetros de tubos indispensables para los pacientes. Cada 5 metros un registro de instalación. Lo cuenta Jesús, uno de los bomberos que han participado en el operativo. El pabellón 9 está cortado de forma transversal con una serie de galerías, pequeñas galerías de servicio en espina de pez, y en cada galería de servicio van un montón de tomas para puesto de cama. Unas conducciones instaladas en tres días por medio centenar de personas, incluidos militares y ciudadanos voluntarios. Una imagen más que ilustra el intento por evitar el mayor riesgo que conlleva hoy esta pandemia, el colapso del sistema sanitario. Este fin de semana será clave en Madrid, también en este hospital de campaña, donde hoy se prevén 600 pacientes. Lo que esperamos es seguir incorporando pacientes a lo largo de todo el fin de semana, con el objetivo de llegar a la capacidad de 1.100, 1.200 pacientes. Las UCI son el principal problema. El plan de choque de la Comunidad de Madrid pasa por triplicar las camas de cuidados intensivos hasta las 1.500, incluyendo las de la sanidad privada. La cifra contrasta con otra. 1.312 pacientes han precisado alguna de estas camas en Madrid desde que comenzó la crisis. La estancia media puede alcanzar las cuatro semanas y el pico está por llegar. Saturación también en las plantillas. Se ha contratado a 5.000 profesionales, pero se sigue buscando más. No descansan, muchos de ellos enlazan día tras día viniendo a trabajar. IFEMA ya prepara otro pabellón, el 7. De tal forma que el martes-miércoles estaremos en nuestra velocidad de crucero, que son los 1.300 pacientes ingresados en IFEMA. Además, Sanidad ha apuntado hoy a la solidaridad entre comunidades para evitar que las más afectadas desborden su límite.